¿La llamo? No, es verdad. Es Rosa. Es, es, es. Es Arturo, ese número ahí trae de María Antónica. Mira, nada más te dejaron, ¿qué? Siete tareas. ¡Es siete tareas! ¡No, no, 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 no! ¡Poquito! ¡No! Oye, ay, esto es mucho. ¿Cómo? Esto es mucho, abuelita. Cuando cumpla siete, busca abajo. Cuando cumpla siete años, serán cien tareas. ¿Ah? Serán más tareas, porque ya vas en un grado más avanzado. ¡No, joda, manda huevos, Rosa! ¡No, no, 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 no! Ay, abuela, ¿tú pa' qué? ¿Tú, tú pa' qué? Ay, ay, yo estoy harto de... Ay, 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 de dibujar. Ay, estoy harto de dibujar. Ah, pero tú no quieres... Ay, 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 yo no quiero estudiar. Yo quiero ganar plata. Y entonces, ¿cómo? ¿No quieres qué? Ay, 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 yo no quiero plata. Yo quiero...